¿Qué es la Secretaría de Gobernación? Si no están regularizados, puedan regularizarse. Tengo entendido que no tiene mayor costo, que es un tema nada más de tener y cumplir con las medidas de seguridad puestas para ello. Y Secretaría de Gobernación ya viene realizando este tipo de acciones. Entonces yo espero que pronto estén al 100% todo este tipo de reuniones que generen las condiciones. La Sedena tiene la mejor disposición de estar capacitando y viendo que todo el mundo cumpla con esos requisitos. Y los presidentes municipales tienen la gran disposición de poder estar ayudando, inclusive a este rubro, a esta gente que se dedica a ello, a tener las condiciones necesarias de seguridad para evitar este tipo de condiciones. Y la regulación y la reglamentación, sin dudas por parte de la Sedena, que lo hace de manera muy, muy puntual para ello. Pero sí necesitamos el tema del acercamiento por medio de los alcaldes y esto ya Gobernación le está dando seguimiento. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.